No te pierdas hoy, el próximo episodio de El Pecado del Amor. Zelda encontró la manera de seguir en la casa de alguna forma. Basta, hija, respira. Conserva la calma. Hoy tiene que cuidar a la señora Zulta. Mañana ya se irá. Mientras Lesslie esté aquí, lo mejor es que me vaya. Mi madre no quiso quedarse para no molestarlos. Puedes quedarte tranquilo, papá. Un nuevo episodio de El Pecado del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama.